Y es que jamás ocultó el rechazo a la figura del presidente Donald Trump, pues se le había visto en desacuerdo por los cambios de su nuevo gobierno y estábamos comunicados de que no era desahogado. Sin embargo, en esta ocasión lo dejó más claro que el agua. Jim Carrey se burla de Donald Trump al toserle en la cara. Y es que esta vez el actor cómico estadounidense demostró de una forma muy extrema su rechazo hacia el presidente y mostrando su reacción tras el problema de salud que se vive hoy en todo el mundo, le tosió en la cara al presidente de los Estados Unidos. Y es que el actor compartió en sus redes sociales un video en el que se ve cómo le tose al presidente. En la grabación se aprecia primero de fondo un televisor en el que Trump, al parecer en un video reciente, hace mención a Obamagate, un supuesto escándalo político que involucraría a su predecesor Barack Obama. Esto presuntamente como reacción a las críticas que hace unos días se supieron el líder demócrata hizo sobre la forma en que hoy se trata el problema de salud mundial, a lo que Jim Carrey compartió en su cuenta de Twitter dicho video editado en donde el presidente da un discurso y de repente aparece el actor comediante tosiéndole en la cara y colocándole un pañuelo con el que se limpió la nariz en el rostro, a lo que hizo que se hiciera viral y con diferentes opiniones. Pero como todo, hay que ver de quién viene. Y como todo el mundo sabe, Jim Carrey es un actor comediante el cual vive de eso, por lo tanto muchos internautas tomaron el video como una broma. Pero otros usuarios criticaron el contenido del clip del actor por realizarlo en un contexto un poco agresivo. Sin embargo, no era la primera vez que lo atacaba de ese modo, ya que antes se dio tiempo el actor para mostrar una caricatura de Donald Trump alusiva a su peculiar sugerencia de inyectarse desinfectantes para acabar con el problema de salud. Y aunque el mismo presidente posteriormente dijo que sus palabras no iban en serio, el escándalo desató tipo de críticas y entre ellas, como vemos, la de Jim Carrey. Hasta el momento el actor no ha realizado ningún tipo de declaración al respecto y así como es, dudo lo haga. Sin embargo, como muchos creen, está jugando con fuego y en el momento menos pensado el presidente puede responder de una manera más agresiva y por qué no pensar que le ocasiona un problema inclusivo y laboral al actor. Ya que recordemos, el poder que tiene el presidente no solo es del papel de gobernar a los Estados Unidos, sino como empresario. Así que esperemos, esto solo quede en una simple broma y todo sigue igual. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.